La polémica ha sido una constante en la carrera de Cristian Nodal y ha logrado opacar alguno de sus éxitos, algo que se repitió recientemente durante su visita a la Ciudad de México debido a la actitud que tuvo con una reportera quien ignoró pese a que estaba frente a él. Al respecto, la conductora Andrea Escalona no dudó en defenderlo y tras resaltar la cercanía que existe entre ellos, se desvió en halagos asegurando que siempre ha recibido un buen trato del cantante. Tachan de grosero a Cristian Nodal por su actitud con la prensa. Hace tan solo unos días el intérprete de botella tras botella fue abordado por la prensa en su llegada a la Ciudad de México y aunque la reportera comenzó con interrogaciones sobre su gira Pa 1 Cora, al cantante optó por ignorarla y mantener la ventana de su vehículo arriba, aun cuando éste permanecía inmóvil. Momentos después bajó la ventanilla pero solo para sacar el humo del cigarro y finalmente arrojar la colilla de éste directamente a donde se encontraban los periodistas. Su actitud no solo le ganó críticas en las redes sociales pues el periodista de espectáculo Gustavo Adolfo Infante también se mostró molesto con la actitud de Cristian Nodal a quien calificó de un malagradecido y patán. El conductor aseguró que los medios de comunicación en México han sido generosos con la estrella del regional mexicano desde que comenzó su carrera. Va a otro país, República Dominicana, habla hasta de qué color y a qué le huelen los calzones a este cuate. Se puso perlas en las muelas y aquí en México el país que lo vio crecer vean la clase de patán que es. No hay manera ni siquiera de ayudarlo, ni siquiera le responde a los medios de comunicación que además hemos sido generosísimos con él. Hemos sido muy buena onda con él desde que comenzó la carrera a Nodal se le atendió antes de que la gente lo conociera. ¡Qué patán! dijo el conductor. Andrea Escalona defiende a Cristian Nodal. En un encuentro con los medios retomado por Alan Morales para su canal de YouTube, Andrea Escalona mencionó su cercanía con Cristian Nodal y no dudó en defenderlo de las críticas por su actitud como una reportera. La conductora de hoy dijo desconocer lo que ocurrió entre la prensa, entre la prensa y el cantante, pero aseguró que su experiencia al conocerlo ha sido buena. Mira, conmigo siempre ha sido monísimo, encantador. Yo siempre he visto un niño lindo, encantador, humilde, talentoso. Yo creo que a veces se llega a confundir un poco porque él es esencia. Yo que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, él es introvertido. Una cosa es el artista y otra cosa es ser humano. En el fondo es un chavo introvertido que ya puede manejar perfecto las energías, la gente, las cámaras. Claro que sí, pero también en esencia es yo creo eso, dijo la conductora.